Normal City Paseo con mis caninos por... Rapeo entre mortales Rapeo entre mortales, escuchando gente muerta Adelizando sobre instrumentales, quemando de esa huerta Paseo con mis caninos por canales, esquivando toda la mierda Me queda poco tiempo pa' explotar el spot Caigo a su party vestido de sport Que sucede negue, si no puedo pueden, cuando puedo vuelven Entre el cielo o el piso, nene, rap en los genes María en el ADN, del barrio a Londres como te ves Que linda te ves, pero no voy a volver Si estoy abajo es para tomar impulso Raperito de susto, lo surto, tomame el pelo, no el pulso Sustituto astuto, buscan el puesto que todavía no ocupo Viviendo como ocupa, me tremece Pensar en lo que viene, falta vida, sobran meses Voy a morir siendo rapero, se lo juré a mamá Voy a bajar estrellas del cielo, por ver bien a papá Por mi crew no me permite aflojar O por lo que me quieren ver mal Quieren ver mal A mi negro le quiero dejar un legado Como le dejaron aquí Aburrido de este juego Jugando con la zurda Que ya me siento la revir Anda monta Subtitulado por Jnkoil